Música Con mucho orgullo vamos a presentar al ganador de la Cinta Roja y Blanca Nacional dos mil dieciséis en Piura UCB Satellital, Canal cuarenta y nueve Invito al señor Pedro Daniel Gutiérrez López Administrador de UCB Satellital, Canal cuarenta y nueve Con el aplauso de ustedes, por favor tienen la cobertura en toda la región del Perú teniendo su brazo en Trujillo cuelga las palmas por favor y adelante, señor Gutiérrez Es un canal oficial de grandes eventos El liderazgo es indiscutible y se demuestra actualmente que tiene transmisiones exclusivas oficiales en el territorio Indivas satélites para todo el Perú y la misma manera Pégate al mediodía Bajo control Zona deportiva Infiltrados Viva el Perú Salud en tus manos Estos son los programas de UCB Satellital Le damos un fuerte aplauso a UCB Satellital Para nosotros, para nuestro equipo es un honor este reconocimiento ya que no es un logro sino es un reto para seguir apostando por este medio Daniel, ¿qué significa esta premiación para UCB Satellital? Para nosotros es un logro de todo nuestro equipo al menos del trabajo que se viene realizando en nuestros formatos a través de los programas informativos que tenemos y también los programas comerciales que venimos emitiendo para toda nuestra región y por el juego que todavía es por su propio equipo ySI está impresionante y por la storía aquí porque los votos ME y siistan